Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. En el nuevo reporte entregado por las autoridades se notificó que por segundo día consecutivo no se registraron fallecimientos por COVID-19 en la ciudad. Cuatro fueron los nuevos casos registrados en una mujer y tres hombres y cuatro personas más lograron recuperarse. 64 son los casos activos en Barranca Bermeja, de los cuales seis están en las unidades de cuidados intensivos. Uno permanece hospitalizado y 57 se recuperan en sus casas. 831 son las muertes que se han registrado hasta la fecha en Barranca Bermeja. Con la llegada de la vacuna moderna, las autoridades esperan que mayores de 18 años completen sus esquemas y queden totalmente inmunizados. Patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.